Acusan a un hombre de matar a sus hijos y a su mujer. Fue detenido por un triple femicidio. Es una historia realmente escabrosa. Como vemos, esto ocurrió en Zárate. Y está Alan Ferraro en el lugar. Alan, contanos. Ahí está el acusado. La persona de Gorrita fue detenido, todo ensangrentado. Bueno, Alan está levantando señal en Zárate. Ahí están las hijas. Es tremendo este caso. Está acusado de matar a la mamá de sus hijas y a las chiquitas. A toda la familia. Sí. Una masacre, la masacre de Zárate. Sí, sabemos que fue una intensa búsqueda. Estaban intentando dar con él, que estaba prójimo de la justicia. Prácticamente no hay ninguna duda de que es el autor de estos hechos. Hay testigos de situaciones de violencia que también ya se vivían. Por lo cual, enseguida vamos a ampliar toda la información. Bueno, este femicida está acusado de haber tenido episodios violentos en otras oportunidades. Alan Ferraro está llegando ya a Zárate. Está en Zárate. Están levantando la señal del móvil. Alan. Hola, Alan. Contanos. Hola, y acá estamos. Todavía está el barrio, por supuesto, conmocionado por lo que acá ocurrió hace horas nada más. Fíjense, está trabajando todavía la policía en el lugar. Hablamos de un triple femicidio. Recién se retiraba aquí de la zona el papá del femicida, Juan José Cruza, de 25 años. Acá hay familiares, hay vecinos. Me voy acercando siempre respetuosamente para ver si podemos obtener el testimonio de alguien que nos pueda aportar algo más de información. Pero, bueno, ahí está la familia, están los hermanos. Y de esta manera, entonces, va trabajando la policía en lo que es la tarea pericial. Hasta acá se trabaja con la hipótesis de que el triple femicidio pudo haber ocurrido en horas de la tarde y luego el atacante, el asesino, cerró con candado la vivienda y volvió en horas de la madrugada y finalmente inició el incendio. Luego de eso, el fugó fue, de alguna manera, guardado en la casa de su propio padre, que era vecino de las víctimas y entonces finalmente lograron detenerlo. No está claro y luego a medida que vayamos hablando con algunos testigos vamos a conocer algunos detalles más, pero hay una versión que habla de que habría intentado fugar por los techos y finalmente lograron detenerlo. Pero, bueno, lo importante es que no pudo fugarse. Lo triste es que cuando llega la policía y los bomberos voluntarios de aquí, de Zarate, inclusive hay un vecino que era bombero y es la persona que saca a las dos criaturas del interior de la vivienda y lo trasladan al hospital para, de esa manera, brindar la asistencia, pero lamentablemente por la inhalación de monóxido de carbono fallecieron. Fallecieron. Están revisando las redes sociales de este desquiciado. Te voy a mostrar un segundito. Sí, dale, dale. Acá está la familia. Dale, dale, sí, sí, sí. Por mano propia. Porque acá parece que la justicia la tiene que hacer uno en mano propia. Porque acá no existe la justicia. Acá vos tenés un poco de plata y entrás por una puerta y salís por la otra. Eso es lo que pasa acá. Que acá no hay jueces que digan, boom, este se come toda la vida y toda la vida. No. A ese le tiran un billete y al otro día ya... ¿Vos sos familiar? Mi hermana. Tu hermana. Mi hermana. Dios mío. El hermano. El vínculo con el atacante. Ya hablé un montón. ¿Qué? ¿Qué habló? ¿Viste un coso nomás? Gracias. Justicia es lo único de pie. Claro. Quiero justicia, nada más. Justicia. ¿Sabés? Hay que entender el momento que está atravesando la familia. Tremendo, tremendo. O sea, sí, sí, vuelve a la escuela todos. Iban a la escuela todos. ¿Y el papá de una de las nenas apareció? Porque el papá de acá del asesino es uno de las nenas. No debe saber nada del padre. Digamos que no tenía papá. Era mi hermana el papá. Ah. Era una. Claro. No se sabe si acá del barrio, bien Zárate, nada. No. No tiene papá. Era mi hermana. ¿Había antecedentes? Y el asesino oficiado de padrastro, digamos. Exactamente. Te consulto si sabían algo, si él la agredía, si tenían algún antecedente de violencia de género. No teníamos nada. No sabían nada. Todo sorprendente. Sobre él, ¿qué nos pueden decir? Sabemos que tenía pedido de captura, que había estado en la cárcel. Lo único que sabemos es que a mi sobrina la degolló. A la más grande y a la más chica le partió el cráneo en dos. Ay, Dios. Tenía muchas puñaladas. No, no. Un desquiciado. Tan mal, así. Una locura. Intentó escapar. Dicen que se refugió en la casa del padre. Aparte de eso, no sé nada yo. Pero lo que yo sé de mi sobrina es que esas cosas no se hacen. Él me estuvo mandando mensajes a mí. ¿Haciéndose pasar por mi hermana? Haciéndose pasar por mi hermana. Y mi hermana estaba muerta, capaz que hace horas. Porque yo fui al hospital y le pregunté a la doctora cuántas horas había pasado eso. Y la doctora me dijo que el cuerpo ya estaba descompuesto. ¿Y qué te decía él a través de los mensajes haciéndose pasar por tu hermana? Que mi hermana estaba en Tarnópolis. ¿Mentido? Que estaba en Ballester esperando el tren para acá a las nueve de la noche. ¿Y era a partir de qué? ¿Una cuartada que quería preparar él? No, no tengo ni idea yo. Pero él me mandó mensajes así, pasándose por mi hermana. Mi hermana siempre me mandaba audio. ¿Y por mala que te decía previamente a esto? Porque le estaba hablando con Gabriel previamente. ¿Tenía alguna historia de violencia previa con este? Nada, era una persona normal. Actuaba normal. Ella, su familia, su casa, su mundo. Nunca dijo nada, nunca tuvo nada. Era una pareja normal, ¿no? La más chiquita era hija de él. No entiendo por qué hizo esa. ¿Tu hermana trabajaba? Sí, trabajaba ella. Si usted la viera a mi sobrina, ¿cómo quedó? Es algo que no tiene explicación, don. ¿Cómo quedó? Sí, completamente la escena es dramática. Cuesta ponerlo en palabras. Bueno, en este caso no suma tampoco los detalles de cómo encontraron el cuerpo. Pero bueno, entendemos que es el drama de una familia que no encuentra explicación. Y es lógico no encontrarla respecto de, bueno, semejante situación, ¿no? Hablamos de un triple femicidio que habría ocurrido en la tarde-noche de ayer y finalmente él intenta encubrir esos femicidios prendiendo fuego. Mirá, nos está llegando material, Alan, nos está llegando material. Tenemos que ser cuidadosos porque hay chiquitas en el medio. Lo que podemos decir es que la situación no puede ser más escabrosa. Tenemos acá el detalle de lo que se encontró la policía cuando llegó. Un arma blanca, con un cuchillo, las mató a todas y a los golpes. Y la mujer, Eliana Rodríguez, de 30 años, ella muere por las lesiones del cuchillo en el cuello, pero además encontraron quemaduras en las piernas que serían post-mortem. Para que te des una idea, todo esto es, digamos, la mirada de la policía científica porque todavía no fueron los cuerpos sometidos a la autopsia. Atención. Está Sergio. Sí, está Sergio. Sí, él es uno de los bomberos vecinos que salió a rescate. Lo escuchamos. Aproximadamente a la hora 3 de la mañana, en el momento que estaba descansando, escucho que golpean la puerta, me levanto rápidamente, era un sobrino que me anunciaba de que se estaba prendiendo fuego la vivienda. Cuando salgo a la puerta, bueno, veo las llamas arriba de la vivienda totalmente generalizada, ¿sí? Rápidamente, bueno, escuché que se desplazaba una dotación de cuartel local de aquí, en el cual arribó, me acerqué hacia los bomberos y, bueno, primero anunciaron de que no había nadie en la casa, en la vivienda, y a los dos minutos sale un componente del cuartel diciendo que había gente dentro de la vivienda. Rápidamente llamo al sistema de emergencia, en el cual, bueno, esperábamos el arribo, me acerco hasta la mitad del pasillo y veo las dos nenas, o sea que logramos sacar una hacia afuera, hacia el lugar de la calle, comenzamos a practicar el RCP, a realizarlo, digamos. ¿En ese momento ellas ya estaban inconscientes? Yo no te puedo decir si estaban inconscientes o no, porque no te lo puedo afirmar. Así, sí, realizamos las maniobras de RCP rápidamente, con otro componente del cuartel de bomberos. ¿Y la mamá? Las estaban registrando adentro, ¿sí? Así que, nada. ¿Hasta ahí ustedes no sabían qué había pasado? No, no, sabíamos del incendio, bueno, rápidamente esperábamos el arribo de las unidades médicas, en el cual, bueno, una oficial de aquí, de la comisaría de Zarate, le pedí por favor si podía, podía este, podíamos trasladar las nenas rápidamente en un móvil, me dijo que sí, o sea, subimos las nenas, seguimos practicando, o sea, seguimos realizando el RCP en la camionera, pero ya no. Cuando arribamos al nosocomio local, recibe la doctora de guardia que estaba, la recibe, y bueno, al revisarla ya había dado el veredito de que... Ahora, no se puede entender, ¿no? Si vino, las mató temprano y después hizo todo ese incendio como para, de alguna manera, creer que fue un accidente, o que crea la policía que fue un accidente. Mira, hay, hay muchos comentarios, yo no te lo puedo afirmar, porque eso está en manos de los peritos. Bueno, y en relación con eso, atención que acaba de aparecer un documento. Un material de último momento, que acabamos de recibir. Bueno, la producción accedió a este material. Se ve borroso, pero sobre la izquierda hay un pasillo de estas casas precarias. Donde está justamente la vivienda, donde ya estaban los cuerpos de esta mujer con sus dos hijitas. Y ahí vuelve el asesino. Bueno, cero horas, treinta y un minutos y algunos segundos, se va a empezar... Ahí está. Sobre el fondo, se lo ve merodeando al criminal. Y van a empezar a ver algo de humo, porque con el incendio trató de ocultar esta masacre. Exactamente, es un video vecinal. Ahí está. El criminal... El video vecinal, cuando el imputado ingresa a la casa de las víctimas... Sí. ...e intenta prender fuego. 20 de marzo, medianoche, con una cámara, aportada por los vecinos, Lore. Los vecinos, un video vecinal en el allanamiento. Se secuestró un bolso de mano con 46 mil pesos y 51 envoltorios de clorhidrato de cocaína. Se recaratuló el hecho. Al principio era homicidio y luego inmediatamente homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el estado de indefensión de las víctimas. Hay que ver si no hay más cargos en contra de este hombre. No tenía ni perimetral ni antecedentes penales.